hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con el conan exiles y en esta nueva oportunidad estoy escapando un poco para conocer nuevas partes del mapa de hecho mira donde estoy aquí donde la casa está habitualmente por este sitio y el coliseo que hice está por este sitio más o menos así que he decidido escapar para ver qué hay para ver qué hay por aquí vamos a ver qué nos conseguimos a ver si llegamos no sigamos con vida de momento ha estado tranquilo el viaje por aquí por la costa me viene por aquí y me imagino conocer cosas nuevas que necesitan cierto nivel me imagino para llegar aquí lo que pasa es que ahora es temprano en la mañana y seguramente los chicos estarán durmiendo mira aquí para hacer una base está chulo chulo uy poco peligroso pero se podría hacer una base aquí una explanada como lo es como lo es uy qué es esto un puente o algo un puente roto escucho algo como un perro y no es en mi casa no sé escucho algo como un perro es raro bueno de momento tengo mucha carne porque he matado tantos muchos ya de estos no sé cuántos se han matado y otros que he dejado en el camino eso no paran de venir ok a ver qué bello es esto ok para subir hasta aquí otra ok vamos a ver si cambiamos la espada tengo que hacer una nueva tengo que hacer una nueva esta y voy a aprovechar de hacer uy no tengo ramitas me faltan ramas porque si voy a pasar aquí la noche a ver cuántas ramas tengo que no paran de venir bueno voy a creo que voy a estabilizarme por aquí y ya luego continuamos ok mira que me he conseguido aquí y y se pulsa el barbador mmm caníbal pero este es mi dios no? a ver que puedo hacer? no puedo interactuar no puedo interactuar o sea que aquí no puedo hacerlo no no es caníbal se llama vale ya puedo hacer la fogata así que aquí no puedo aquí hay dos perros y uno más adelante ahí está el conejito 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 pilló a ver mira toma toma y toma a ver y si hago lo uy es que varios el labio me está bajando debería de alejarme un poco ellos ok y si intento hacerlo aquí voy a arriba a ver es que dentro de poco va a anochecer bueno, seguimos investigando bueno, estoy guardeando lo que pareciera ser una supercidad según el mapa vamos a ver que es esto de aquí hay uno atrapado por allí haciéndose daño pero me pareciera que estoy bordeando esta parte vamos a ver que más hay lo que pasa es que esta zona es muy árida no tiene muchas arruinas aunque abajo se escucha el lago vamos a ver mira es que aquí hacer una casa aquí es difícil porque no hay árboles sigo guardeando el río abajo hay palmeras que raro que estoy parte alta y no consigo sideritas mira aquella gran muralla una montaña ya ah vale la muralla es esta que veo y aquí abajo vale yo dejé comida haciéndose atrás mira esta zona hay árboles a ver un poco de lácteo también hay árboles hay un poquito de piedra y me imagino que si consigo para aquí seguiré hasta donde está el barco que debe estar por esta zona no era por aquí tenía el barco y aquí ya podría subir los amigos bueno ya esto va a empezar bien vale uff que tengo ese viento bueno no sé dónde hacer la base que es eso un rinoceronte entonces por aquí no es buena idea hacerla me interesan las pieles pues realmente ya no sé qué hacer no sé si meterme por allí meterme por aquí miren estos dos los amiguitos un poco mejor con este qué es eso tengo que quedarme un poco quieto porque porque tengo que regenerar mi vida pero es verdad que ya va a ser de noche hacerla aquí la base es una opción pero me falta manera por lo que intentaré tomarla de aquí a ver tenemos hacha el cocodrilo medio ahí viene toma y toma y toma vale creo que esto puede ser un buen sitio 5 venga porque de aquí podemos movernos vamos al norte vamos al norte y me falta madera y me falta madera y antorcha no tengo muy mala señal muy mala señal una cocinita me va a costar necesito necesito 40 ramas vale pues vamos a poner esto aquí 2 3 ok 2 escaleras 2 escaleras este de aquí vale vamos a ver qué podemos hacer aquí vale ya he comenzado a hacer un poco la base lo que sería una pequeña base para que podamos refugiarnos y queda cerca de este monumento por lo menos aquí podemos movernos allá frente mira un par de torres gemelas salrío abajo creo que puede ser una buena posición incluso lo voy a hacer la cocina esta tenemos algunos recursos cerca agua madera vamos a ver algo de comida falta madera que lo pillamos aquí abajo y es una buena posición para atacar movernos es una buena posición bueno a ver si lo puedo avanzar un poco bueno gente yo creo que lo voy a dejar por aquí mira como está hasta ahora lo voy a subir hasta la parte de arriba arriba los hornos y las cosas este ya el próximo gameplay veréis como está pero pienso hacer esto un poco grande para poder pasar aquí mucho tiempo y poder desde aquí movernos para atacar otros poblados y todo eso así que bueno nos vemos en un próximo vídeo gracias por estar allí gracias por tu tiempo y dale like y compártelo nos vemos en un próximo gameplay chao chau 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 chau